Mi vida parecía no acabar No dejamos de sacar Ni nada que se cual Sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude salvar y hoy voy a parar No creces Si mis ánimas fueron en paro Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Ayer te he amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Ayer te he amado Te he amado Te he amado Ayer te he amado 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 Y por eso sigo esperando Te he amado 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 Te he amado